Bueno, estoy encantada primero de estar en Soria, me encanta veros sonreír tanto, esto de ser la última y que ya estéis sonriendo porque a mí me mola muchísimo la gente positiva. ¿Vosotros os consideráis gente positiva? ¿Sí? Una probita rápida, mano arriba, quien crea que sea positivo, ¿quién es positivo? Bien, bien, por aquí adelante más que por atrás, yo creo que es mejor, algo seco, el miedo. ¿Alguien me explica cómo coño se hace? Pues yo lo intento, ¿eh? Yo lo juro que lo intento, en todas las semanas me levanto y digo, venga, Tamara, hoy, hoy va a ser una tía, pero siempre viene algún gilipollas que me jode a la mañana. Bueno, a ver, es un trabajo duro, pero es fácil, siempre hay que intentar ver el vaso medio lleno. Yo lo doy siempre medio lleno, preferiblemente de whisky, me lo bebo, me pongo otro, me lo bebo, y al tercero, ya no soy positiva, soy Ana Elgar Tiburu. El otro día me fui a donar sangre y me dice la chica, tranquila que va a ser un pinchacito, un pinchacito, cuatro, en cada brazo, le costó encontrarme la vena, lo que me he puesto a mí a meter la llave en la cerradura un martes a las siete de la mañana, pues igual, y cuando acaba me dice, bueno, unas preguntitas. Eh, mira, ¿has tenido alguna relación sin precaución últimamente? Toma la bonas. Pues tía, es que lo siento, tu sangre no vale. Yo, mira, perdóname, ¿has convertido este autobús en el plató de Kill Bill? Mi sangre no te vale. De verdad, es que eres de un cero positivo. Es que hay mucho que lo de la positividad, mucha gente que lo lleva en la sangre, ¿eh? Estas de las de mañana. Bueno, total, que como no tenía ni idea cómo hacerlo, yo busco muchas cosas en Google, claro, tiene un botón Google maravilloso que dice, voy a tener suerte, ¿para qué hay otro botón? Digo yo. Y entonces yo llegué a mi casa, yo uso mucho Google, ¿eh? Y el botón está en concreto. A veces me levanto excitada por la mañana y busco. Ryan Gosling. Voy a tener suerte. No. Ni teléfono, ni dirección, ni nada. Entonces toma otra. Ryan Reynolds. Clic. Tampoco. Y al final Google me completa la búsqueda y me acabo tocando con ofertas de Ryanair. Por lo tanto, que yo busqué en Google. No como ser positivo. Y me salió un PowerPoint precioso. PowerPoint con musiquita, gatitos. Letras en rosa, en Comic Sans, cursiva. Porque por alguna razón que desconozco, las grandes verdades de la vida positiva están escritas en Comic Sans, cursiva. Yo creo que es porque como todos los precios hablan así, hola corazones. Así como que leen mejor. Bueno, total, que me salió el PowerPoint, ¿no? Y ahí me vienen las cuatro claves primordiales para tener, ser una persona positiva. Primera. Hay que sonreír. Porque la sonrisa, amigos, es contagiosa. Como el herpes genital. Entonces yo todas las mañanas voy intentando contagiar la sonrisa, específico. Yo vivo en Madrid. Madrid es una ciudad un poco caótica. Uso el metro. Y en mi casa, en mi casa, hay un ascensor que baja el metro. Entonces yo entro al metro. Todos los días, vamos, sonrisa, sonrisa. Y la voz dice, abriendo puertas. Y yo canto, cerrando heridas. Y la gente me sigue. Pero ¿qué pasa? Que luego dice la voz, cerrando puertas. Y yo canto, abriendo heridas. Y ya como que se me gira un poquito la balanza. Y yo va al metro, ¿no? Hay una estación en concreto, que es Nuevos Ministerios, que es donde llega la masa de gente por la mañana. Ocho y media de la mañana a Madrid. Y dices, es el momento para contagiar a todo el mundo. Entonces yo sonrío, la gente entra, aprieta, aprieta mucho, ejerce sobre ti una presión de cinco bares. Cinco bares es mi plan de un jueves tranquilita. Y cuando ya estás como así, rey contorsionista china del circo del sol. Creo que apago el micro. ¿Qué? Sí. Contorsionista china del circo del sol, ahorrándote la clase de pilates y con lo que está sudando, pues acabará siendo monitora de Big Grand Yoga. Notas que nadie sonrío, pero que algo te clava aquí, ¿no? Entonces cuando me giro, veo que el único señor que sonríe de todo el vagón es ese que está apretándose fuertemente contra mí. Y yo solo pienso en Comic Sans Cursiva, Tamara, Comic Sans Cursiva. No hay cuatro, no hay dos. Hay que cuidarse. Cuanto más te cuidas, mejor te sientes. Yo, mi dieta, se suele basar en Torrezno, que me gusta mucho, y en yemas de almazán. Esto es mi dieta. Entonces me dijeron, no, es que estás equivocada. Es que para ser una persona sana hay que ser eco. Y digo, eco, sí, sí, eco. Y dije, pues bueno, eco, ¿qué hago yo para ser eco? Hay una dieta de cultivo ecológico, es lo más parecido que encontré en mi casa, en mi calle. Y fui y no, y le dije al chico, hola, mira, que quiero ser eco. Y digo, me ha dicho que coma sano. ¿Qué hay que hacer? Y dije, mira, esto es muy sencillo. Hay unos alimentos, ahora que se llaman los superalimentos. Y dije, volamos bollones, ¿no, hombre? Yo te los explico, tú te los comes y ya estás mejor. Entonces me empecé a hablar de unas cosas que se llaman chía, quinoa y vallas de goji. Que a mí todo eso me soltaba princesas Disney. Y al final acabé llevándome a casa una caja de lentejas pequeñitas de colores, una bolsa de alpiste. Y una bolsa así como de pasas rojas, textura, ojo de pez. Que, pues me dan cuenta también que es el positivo adelgaza. Porque yo pienso en las vallas esas rojas. Tengo más ganas de devolverte una bulímica en Nochebuena. A mi voz. Total, tercera norma. Hay que sonreír a todo el mundo y hay que saludar y ser simpático con la gente. De puta madre, mis amigos son madres y no me soportan. Porque si por la calle, hola, ¿qué tal? Ayer de la estación aquí, diluviando, porque me voy con souvenir de Soria, porque voy cargadita. Me paré como con seis a hablar, para indicarme. Pero yo, no, sí, porque actúo. Así, pues yo me lío. Entonces, yo saludo a todo el mundo. El otro día me encontré con una compañera de universidad. Marta Piñate. Estupenda. Típica compañera. Notazas. Guapa. Alta. Rubia. Ojos azules. Estudia de 38. Hija de puta. Yo suspendía mogollón, suspendía mucho y siempre me decía, en cursiva, tranquila, que el próximo te saldrá mejor. Es que era muy simpática, era muy simpática, hija de puta. Pero ahí me caía mal, me caía mal y no la he podido evitar. Gracias. Total, la veo, me ve, sonríe, sonrío. Venga, odio. Tía, hola, Tami, ¿cómo estás? Odio que me llame Tami, ¿vale? Lo odio con tu alma. Tía, Tami, ¿cómo estás? Muy bien, Marti. ¿Te haces? Estupenda. La comunidad eco. Bueno, a ver si un día quedamos, hacemos algo. Sí, 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 pero es que me pillas fatal porque estoy de camino al ginecólogo y no va a poder ser. Bueno, no te preocupes. Otro día quedamos con esto y hablamos. No sé cómo pasó, yo me quería ir a mi casa, pero por alguna razón acabé en la terraza de la tienda ecológica tomándome un café orgánico con Marta Villate con unas galletas de algarroba sabor a arena, una, me comí una galleta por la dieta, porque ya no se comió ninguna. Tres hijos y sigue con la calle 38, la hija de puta.